vimos ayer y algo de la perla del mañana dijo alguien ahí en el si como que se parece a un cuadro de la argentina si y la ponelo a aquel que aquel es el último si querés y tenés más o menos qué significan esto y está escrito acá te puedo decir mirando el bocete si ahora que lo estoy filmando esto para que se escuche ahí estamos grabando gracias por todo después vamos a compartir esto si cuando quieras si la gente me la intimidad esa es la remera que uso de colores esta es la remera que usas para pintar si siempre ahora mismo usas? cuando hace calor cuando hace río uso esto lo que tenés ahí arriba ahí tenés el cuadro de jesús unas cosas que me ayudó, esa es lo que hizo Tona el cartel bienvenido Juanita Barrante y amigos esta lo hizo él bien esto aclaramos que estamos en Yardino este es el lugar de malista el nuevo tuyo, el lugar tuyo, si pinto acá me siento así mirá voy a mostrar como hago, tengo un ventilador, me compro un ventilador y después tengo un turbo y así me pinto acá, tengo dos bases acá abajo, primero pongo el boceto ya en esto vos los bocetos los recibís en el día ahora y los pintás en el día? ya me hago esto al revés, recibo, porque antes no era así, antes acumulabas bocetos claro, antes de cuando era así, ahora no, y ponés algo en la inversa, primero lo boceteo acá, hago algo, la base como el título la fecha y acá el símbolo se te dio después, ve, bueno está lleno, ahora empecé por el uno que conoces sueño confirmado que estuviste filmando, este que está como embarazado dice resplandor universal seguido respirando al brazo blanco que es nuestro último que es como una llama y no tengo más, es como antes que sentís como si fuera así una un sonido de abejas y vos entras como en un estado especial para recibir o no? no, hasta pedo pintar, he filmado con los muchachos, viste, con nadie, con eso, y pinte delante de ellos, yo nunca pintaba delante de nadie, ni de cámara y me abstraí y pinte, y pinte allá también delante de ellos, que se lo dejé y es distinto, es otro hemisferio, otra cosa, si lo estoy puliendo, uso otra técnica y aparte estás pintando con la mano izquierda claro, fue de palo, fue de palo siempre claro y ahora si Gucho, por tela tengo un sábado de aceterino, si no todo seco, trabajando y vistiendo de manera, con pinceles, ahí tenés esto y el padre Pío que tenías esa ostra, eso no lo tenés más ahora cerca? tengo en el puerto de documentos, ah, lo tenés en el puerto de documentos te lo muestro si querés no, 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 pero antes lo tenías en el lugar donde pintaba si, porque tenés un altar, claro acá no tengo lugar para, tengo un altar, entonces fíjate, colgado cosas, pero hasta ahí, limitado tengo detrás pero muy limitado, acá tengo cosas, pero yo pinto con música, mirá ¿ves? Esperá acá hay un pendrive, yo pinto que se hace con música ¿ves? no music play border siempre con música, entonces pongo eso y pinto y ayer me senté a pintar a un niño y me, yo le pasaba con una ola y pinté tres, no me pude levantar te quedaste concentrado ahí si, terminé de cansar y hoy me pasaste un escrito si, que lo he recibido hoy hoy y eso como lo recibís también? y lo escribo en el celular, porque lo escribo más pero digo, lo recibís, entras como en un estado especial o? si, es un trance, Elisa hace sus cosas y después me lo corrige ella, viste? pero entras como en un estado así de... si, empiezo a sentir cosas, palabras y las escribo y hoy empezó con algo de anudado, no me acuerdo y después yo le hago corregir a ellas las comas, los acentos, como ella sabe, bastante gramática yo me olvidaba unas reglas gramáticas, no todas y bueno, y después te lo pasé a vos, a los muchachos, a Ale, a Seba, a la productora a Luis, a Eduardo, bueno y ahí está pero antes lo he escrito de una coma a la otra significaba una cosa ahora siento como que como que el texto entero tiene un significado como que es más fácil de entender ahora ahora es más directo es más directo con la mano derecha todo es más encriptado más alquímico alquimia todo con símbolos que hay que saber mucho de símbolos en este caso también los cuadros son abstractos totales pero lo he escrito más directo y bueno tiene igual a los cuadros cosas que mucha gente vos verás que me escribe y dice ya se interpreta le digo como es libre la interpretación digo lo felicito ahora no aguanto cuando me dicen cosas feas viste del pedo yo no critico a nadie mal y me dicen que fumaste mezclaste los medicamentos vos sos un boludo todo mal y ya le borré y ya borré lo de Dara no sé ahora te queda vos pero todo malas críticas y digo no esto viste por eso andamos como andamos en general porque no respetamos yo te puedo decirte che Marito no me gusta es entendible que por ahí lo que vos haces mucha gente no lo vio nunca no lo conoce no lo cree porque no lo nunca le pasó a él puede no gustarle decir este blog pero tratate bien yo no trato mal a la gente entonces con respeto mira no me gusta lo que hace pero no me he echado y a otros que me han contestado más o menos bien que me dijeron una cosa y contesté pero bueno me di cuenta por eso no hago más entrevistas ahora solamente me queda la Uruguay y esta esto que estamos haciendo en el documental hechacé bueno acá estás teniendo la entrevista ¿eh? esta improvisada no por favor Marito sos mi hermano vos por favor si sos sos un colaborador no por favor y es para el facebook nada más es para los seguidores capaz que si mañana me superas si yo no estoy a hacer lo que sientas o junto conmigo lo que quiera Marito vos sos un señor dejadme olvídate me llenare en decirte conceptos o sea sos un tipazo no Marito no gracias no es así por eso vos cierro los ojos y chao donde quiera ya por eso con vos es muy distinto ya hemos hecho algunas cosas que las vamos a dejar todavía ahí bueno si vos sabrás Marito tenemos ahí unas cositas que van a salir si Dios quiere más adelante si si vos sabrás Marito si el país lo permite no si no hay una eso es el que maneja en la riva no lo manejo yo bueno pero acá tenemos un lugar donde Gardo yo pinto está pintando y esta mesa es la misma que tenía en el bolsón el bolsón me sigue a mi de primer cuadro por eso está manchada de olio si este la mesa la silla es también la misma la misma la misma de siempre es la que me sigue de cuando empecé a pintar el primer cuadro y la silla es lo mismo lo demás si ha cambiado los cajones los oros o un cajón de tabaco uso marcadores en algunos casos si vi que algunas pintas como inclusive en algunos casos estás pintando sobre unas bandejas tipo de comida si lo que me regaló Luis lo mismo me regaló la base ahora se terminó y conseguí algunas en telado pero bueno tuve que empezar con otra técnica porque si no no te morís pintando porque no corres es tela el otro es liso y bueno venía después que consigo tengo algunas telas acá en D10 te dejo esa que averigua mi señora que averigua en una falda artística y bueno comprar tela que es lo único de gasto pinceles y tela y tela pero pinceles tenes bastante si pero y óleo uso de la primera vez hay óleos mexicanos que me han regalado en Miraroda me mandó en Monterrey si Loris del norte de México si y me regaló una caja de caja tecmo que es distinto al nuestro este es mexicano si y antes vos tenías unos papeles especiales para tomar los bocetos también que eran eran de Italia algo así puede ser no? si está acá ya está lleno moned que tiene un nombre que es donde pintaba de Belgrado donde Miguel Ángel hacía todos los grandes hacían la Mola Skinny esto este tamaño esto disculpen el polvo disculpa el polvo son otros cuadros son otros cuadros no es? ya está pintado con la mano derecha todo pero son a su vez otros cuadros lo mismo mirá 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 estoy enfocando uno solo al lado hay dos ¿eh? me estoy enfocando un solo al lado si ahí hay vuelta o sea está segundo ¿eh? y he pintado mirá mirá los colores es un cuadro en sí mismo si es un cuadro en sí mismo además están pintados en cuadros claro y pero esto con la mano derecha después no no sé si está Falcón acá de Paglavicini no parece que no pero gracias Moleskine Robert que lo me regaló el hermano de mi señor él dice allá en Italia en Milano y lo dio porque los famosos pintaban en la Moleskine claro estaba en la Moleskine y bueno le agradecí totalmente y bueno esa pinte la tengo guardada ¿no? pero ya está pinte la Moleskine BAM positiva Moleskine y ahora este me parece que tenemos más jovencitos verás si me lo hizo Fernando creo pintando tomando mate este y acá tenés de todo voy a hacer un corte porque parecen discos pero no son discos no son todos los cuadros de todo tamaño ahí mirá ahí tengo lo de invierno chalecos que uso para pintar ah esto es toda ropa solamente para pintarse de invierno ya tengo la de verano y estos son los cuadros esos son todos por cierto parecen discos pero no 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 saca uno saca mirá es en Italia en Milán lo recibe y dice redondez de los planos en composición por el historial de la letra V Milán mirá 70 10 del 2009 no del 19 o del 2009 2009 2009 tiene 6 años ahí tenemos el de Pedro mirá claro ahí tengo el que en el puerto te esperaron está el de Pedro este es el de Pedro es original este es el de los claro este es el de los este es el de los este es el de los famoso cuadro de Pedro Romagnuc hay dos eh lo estoy tocando ojo este es el de Tona este es Totupaz sí este es el que viene del sur U Totupaz si Totupaz esto que viene del sur Estamos hablando del original, este es el que fue la profecía del submarino. Este es el submarino, lo que están viendo ahí es el Aras, y acá está como roto el submarino, el mismo submarino está como roto y habla de 44, pero porque es profético porque este cuadro, Edgardo lo pintó en el año 2008 y tenemos un vídeo que vos lo presentaste en la cumbre en el 2016, antes de que fuera lo del Aras, te acordás que igual este cuadro lo has presentado en otros congresos. Sí, después de 44 las madres me llamaron. Sí, pero digo de antes, y ese que estoy vendido es Roxin. Estamos en una situación de ver los cuadros originales acá con Edgardo. Este es Roxin. Este era el dios de las cosas. El padre Pío. Ah, este es el del padre Pío, que yo lo tenía en boceto este. Este es de Astro. Este lo tenía en boceto yo. Ah, sacate, mirá, y este ser, vos lo viste con Mariano Trungadi. Sí, este ser, vos lo viste con Mariano Trungadi y con Horacio Grisely, en negro. Sí, en la caleta de Iliap. Cerca de donde se veía la ciudad de Iliap, donde vos recibiste, ¿no? O por ahí. Sí, la vi completo en la ciudad de Iliap. Se emergió, hoy la vi y la bocetí, pero estábamos acampados, no me acuerdo dónde, en la península. Ah. Me dejamos una semana o quince días e investigamos todo lo que pasó. Es impresionante, Gardo, la cantidad. Yo creo que vos decís mil seiscientos cuadros. Vos tenés tres mil. No, dos mil pico. Tres mil, me parece, ya. Sí, sí. Si venís diciendo mil seiscientos de siempre. No, bueno, para ser, para no ser muy... Y están bien conservados dentro de todo, te digo. Sí, no, algunos, creo. Pero no es lo mismo tenerlo que tocarlo que sentir la energía del cuadro. Sí, sí. Y ahí tenés algunos grandes. Aquellos tenés todos con... ¿Eh? Acá tenés unos grandes que tienen marco, me parece. Sí, hay marco, sí, marco, hay de todo. Cuando yo empecé, empecé, empecé. Y los primeros fueron del setenta y nueve, ¿no? Los primeros cuadros del año setenta y nueve. Como Maya, que es del setenta y nueve. Sí, no recuerdo la fecha, pero sí. Estos son todos los bocetos. Este es el otro, mirá. De acá te lo pinté todo. Mirá el boceto. Voy a decir, no se entiende nada. Y de acá saqué el cuadro. Pero vos cuando ves el boceto, se te presenta a través del cuadro. Sí, lo veía como a la izquierda. Lo pintaba y acumulé. Pero ya no acumuló más. Ve. Todos los bocetos. Bocetos. No, ya está acumulado. Sí, no, los bocetos. Bocetos. Bueno, de ahora, ciento catorce. Empecé ahí con el uno, la serie uno. A ver. No. No. Si, gracias Luisito que hicimos toda la santería, bueno él la hizo junto con un empleado de él y bueno, ahí tenés todo entero, mirá Acá les he podido ver Visto ahí, cientos y cientos y cientos acá Vos tenés un cuaderno, no? Yo con los cuadernos casi todos los tengo No, tuyo Un cuadro que me regalaste, si, si, algo del servicio dice Acá tenemos una pequeña paleta que usé Estos están frescos todavía? Si, ojo, si, se están secando, están a secarse Estos no, porque, distintas técnicas, pero esto tengo que usar aceite, cosas Si, este lo publicamos hace poco Si, si Este... Y esto usted también, te pareciste el dedo? No, 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 no llego Mirá que es tóxico Estos están todos a seco, bandeja, ahí están todos con las manos izquierdas Contame lo último, contame un poquito de Nicolás, de la Aurora, como es el tema ese, quién es Nicolás? Si, pero hay gente que quiere, porque dicen que Acuglanis sanaba con la energía de Nicolás Si, si ¿Quién es Nicolás? ¿Cómo era? Un ser extraterrestre, como maya Pero es así tipo crístico Tipo crístico, de seis dedos Tiene seis dedos todos ¿Y qué altura? Y dos metros setenta Tres metros Si, como maya, a dos ochenta Asexuados Pero se lo conocía a Nicolás como el bromista Porque él, si yo te mismo a contactar Te hago, ponele, vengo vestido, te hago parecido a tu trabajo Y te bromeo Y vos entras Él era así Te bromeaba Te hacía entrar Y después tiene contacto Vos eras como que ya tomabas confianza con él Por eso lo decían, en la Aurora se lo conocía como el bromista ¿Y vos lo viste en la Aurora? Pero yo no pinté nunca Lo único que no pinté Pinté a Diego, Lea, maya ¿Pero por qué? Porque nunca recibiste el cuadro como... No, pinté No sé No sé Yo qué sé Pero una vez me mandaste una foto Y era parecía Jesús la cara Sí Lo tomó acá una persona Casco, de capilla o algo así Ah Esa fraseció ¿Ebracio Casco? Sí Tenía... Yo lo guardaba porque no se podía publicar Porque tiene derecho de autor Sí Ahora la frase yo no sé si... Pero tengo yo la foto Foto no pinté Sí ¿Viste? Y ahí se ven unos 6 dedos Está así Se ven unos 6 dedos unos 5 Largos Largos Y me parecía Jesús ¿Y aparecía? ¿Era uno de los que más aparecían ahí? Sí Vos viste Él ablandaba Te ablandabas vos Para que te tuvieras contacto con otros Y vos estabas como... Bueno... Somos hermanos Es una cosa... Era su función Su... Su parte de amor De entregarse... Hacia la gente En su misión de contactismo De ablandarlos De dejarlos para otro Era su función Nicolás era... Por eso se decía el dormista Era siempre el sueño Él se hacía así No se reía como yo Como un humano Es... Se agarraba... Se agarraba... Se agarraba... Se agarraba... La panza que no tenía Y... Se hacía así... Y señalaba una vez Pero sin falta de respeto Al contrario Ellos son muy respetuosos Pueden verte todos los niños que tenés Y... No te juzgan... No te condenan... Cuando saben que... Todo pasa en la vida... Todo pasa... Hoy estamos acá... Ellos también estuvieron en nuestro... Parecido a lo que nosotros vivimos... Y ahora son seres de luz... Y bueno... Así es la vida... Todo pasa... ¿Hay alguno de estos seres que solamente aparecían ahí en la aurora? O se pueden aparecer en cualquier lado? No... May apareció en Capilla... Se las llamamos... Como decíamos la gente... Pero por ejemplo Nicolás... No... Nicolás en la aurora... Nada más... Nada más... Tengo entendido... Que hoy está en activo... El lugar... Es... Yo no he ido así... No sé cuántos años... Yo no sé... Pero no... Pero no se aparecen hoy... Allí a la gente... No... No... Es contacto... No tengo entendido que haya nada... No... No digo ahí dentro de la estancia... Si no... Hay una parte... Que es la parte donde está el Padre Pío... Que ahí es de acceso público... No... Pero el Padre Pío... No tiene... ¿En esa parte no hay apariciones? No... Porque está a unos metros de... No... Del predio de la... Pero... Un posterior hecho... Por todo... No sé por qué se hizo... No lo puedo decir... Porque se erigió la estatua del Padre Pío... Pero... No... No... Los hermanos mayores... Fueron declinando su misión de a poco... Hasta que cortaron... Igual si van... Ven luz... Pero con contacto directo... No tienen... Podan mentir... Yo qué sé... Como no está toda la vida... Quien discute... Claro... Pero no... Hace mucho... Yo no he ido... Si soy amigo de los hijos... Tanto Angelito... Tulio... Y más con Angelito... Que... Bueno... No voy a decirlo... Y... Y... Siempre me agarra lo que... Sabe de esto... De documentarlo... Aló... No quiso aparecer... Pero... Y bueno... Estamos ahí... Viste... Ves... Uno cumple la misión... A mí... Gracias a Dios... Que pinto... Viste... Ahora con la mano izquierda... Por eso... Hago bicicleta... Camino un poquito... No sé... Camino más de un kilómetro... Pues no puedo... Pero después... Mi vida es pintar... Para el que no sepa... Bueno... Tuviste una especie... Una CV... En el 2021... Fue... Hace como tres años... Claro... Algo así... Y... No podés mover... Bien del todo... La mano... Toda la parte derecha... Te quedó... Sí... Afectada... Discapacitada... Ahí entendí lo que es un discapacitado... Lo comprendo mejor... Y... Pero mi vida... No es recuperar la mano... No quiero... ¿Por qué pasaba? Yo sentía que la mano derecha... No la mano derecha... O sea... Pintaba... Pero si me estaba agotando algo... Y decía... Pucha... Vi esporádicamente... Algo está pasando... Y... Justo ocurrió eso... Y empezó... La mano izquierda... Primero empezó... Garabatos... Hacía cualquier cosa... Después... Empecé a agarrarle... Agarrarle la mano... Y ya empezó... Como ahora es infinito... Puedo... No sé... Es cosa... Hacé tres... De golpe... No tenía ningún boceto... Hacía... Hice... 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 ¿Querés en de hoy? ¿Eh? ¿Querés en de la luz? No, no, no... Estamos... Es entre casa esto... Y... Bueno... Viste... Y así es la vida... Yo... Entrego... Es mi misión... Y por eso... Lo doy todo... Y después que juzgue la persona... Cuando yo no esté... No importa copiador... Pero es así... Y cuanto más despersonalismo... Mejor... Porque... Lo que sigue... Lo que sigue... Se nota que estás más activo que antes... Porque antes vos... Acumulabas boceto... Y por ahí pintaba... Una vez cada año... Año y medio... Por ahí... Y ahora estás pintando casi a diario... O sea... Va apareciendo de a uno... O de a dos... De a tres por día... Y uno ve... El resultado más cerca... Claro... Estoy activo... Es este... Antes acumulaba ciento y pico de cuadros... Bueno... Pintaba quince días... Porque quince días era el máximo... Once cuadros por día... Y acá no... Solamente he pintado con la zurda... Tres... Bastante... Pero sí... Ahora... Cambio todo... Ya te digo... He pintado delante de la gente... Filmó el documental... He pintado allá también... Delante de ellos... He hecho sin música... Ahora empecé con música... De vuelta... He cambiado la técnica... Porque... El otro era la base lisa... Esta es la... Entelado... Tengo la técnica de vuelta... No me des problema... Y... Yo qué sé... Viste... Me dejo llevar... Viste... No ando... No... Porque es un... Un quilombo... Disculpando... Como uno dice... Y bueno... Y es distinto... No hay tanto... Cambio la bocha... Sí... Cambio la bocha... Sí... Vamos a sentarnos... Porque está... No, no... Como quedas vos... No, vale... Yo no vine a hacerte una entrevista... Vine a... A darte un abrazo nomás... Jejeje...